Alguien te cuenta sobre un problema que está enfrentando y solo dices ¡Ay sí, voy a orar por ti! Y al final ni oras, ni te acuerdas de esa persona, ni siquiera le preguntas cómo está o cómo le va. Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanos del Reino donde estudiamos la Palabra de Dios y le damos una aplicación a nuestra vida práctica. En esta temporada estamos hablando de temas de consejería bíblica y uno de los pecados que menos recordamos pero que más practicamos es la indiferencia. Podrías pensar, ¿a poco la indiferencia es un pecado? Y la respuesta es sí, porque si Dios nos ha declarado, nos ha mandado que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y estamos ignorando a nuestro prójimo o estamos siendo indiferentes ¿no estamos violentando ese mandamiento? Y empecemos definiendo qué es la indiferencia. La Real Academia Española lo define como un estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia una persona, objeto o negocio. Se caracteriza por la falta de interés y de participación emotiva. Algunos sinónimos son frialdad, desinterés, indolencia, desgana, insensibilidad y neutralidad. ¿Has estado en esa condición en algún momento? Y hay diferentes escenarios para esta situación que viven ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te cuenta sobre un problema que está enfrentando y solo dices, ay sí, voy a errar por ti y al final ni oras, ni te acuerdas de esa persona, ni siquiera le preguntas cómo está o cómo le va. O el caso contrario, a una persona le va muy bien y termina un proyecto especial o le dan un ascenso, adquiere una casa o simplemente está alegre por algo que le ocurrió. Y nosotros podemos responder, ah sí, qué bueno, fíjate que a mí me pasó esto, esta semana yo estuve con esta situación, entonces lo dejamos de lado la necesidad de esta persona ¿no? O tal vez podemos mostrar indiferencia cuando estamos enojados con alguien y decimos frases como, ay no me importa si me habla o no, me da igual esta persona. O ignoramos a la persona o actuamos como si no existiera. O qué tal en la calle cuando vemos a mujeres en el suelo con sus bebés vendiendo dulces y también actuamos como si no existieran estas personas. Y es triste, pero muchas de nosotras actuamos con indiferencia. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Mateo 9 del 35 al 38 que nos dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús vio a esas multitudes y el texto nos dice que no las ignoró y se siguió de largo en sus propios asuntos, sino que tuvo compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento que motiva a actuar para aliviar o tratar de aliviar el sufrimiento de los demás. Es decir, ese sentimiento te lleva a querer hacer algo para ayudar a otras personas. Es lo contrario a la indiferencia, ¿no crees? Y es que si te das cuenta, el egoísmo nos hace actuar en indiferencia, porque pensamos que lo que la otra persona está pasando o está viviendo es menos importante que lo que nos pasa a nosotras. Vivimos tan centradas en nosotras mismas, en nuestros problemas, en nuestros afanes, en nuestras dolencias, en nuestras casas, en nuestra familia, que pocas veces nos detenemos a pensar, ¿cómo se sentirá esta persona? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para servirle como Jesús me lo ha indicado? ¿Hay formas prácticas en las que puedo mostrar el amor a esa persona aunque me haya ofendido o tratado mal? Y ya que entramos en ese punto, es importante resaltar que hay una diferencia abismal entre pasar por alto la ofensa y ser indiferente. Cuando pasamos por alto la ofensa, lo hacemos por amor, porque si Dios te ha librado de la condenación eterna y mandó a su hijo Jesús a morir por ti, y si te eligió aún sabiendo que pecarías en contra de él y aún así decidió amarte, ¿tú por qué no amarías de la misma forma a esta persona? Y eso no significa que no te duela. De hecho, duele muchísimo. Pero tu amor por Dios es más grande que tu amor por tú misma. Y aunque te ofendan, puedes decidir no estar pensando en lo que te hicieron una y otra vez, sino perdonar y amar a esa persona como si nada hubiera ocurrido, como lo menciona Miqueas 7.19, que nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Ay, qué bello es nuestro Dios! Él nos ha dado su Espíritu Santo para reflejar su imagen en esta tierra y podemos amar de la misma manera. Pero cuando somos indiferentes porque alguien nos ofendió, pues nuestra motivación no es Dios ni su amor, sino la venganza y el castigo a alguien más. Entonces puedes ver que la indiferencia se manifiesta de diferentes formas. Y me gustaría que tú y yo estuviéramos reflexionando sobre nuestra vida. ¿Hemos actuado en indiferencia? ¿Vives para servir a otros o para servirte a ti misma? ¿Y cómo quitar esta indiferencia? La respuesta es llenándonos de la palabra de Dios y poniéndola por obra, como lo menciona Santiago 1.22, que nos dice, Sean nacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Si como yo notaste que muchas veces eres indiferente, piensa qué pasos puntuales puedes empezar a dar a partir de esta semana para amar a las personas y ser más compasiva. Tal vez sea dedicar un día de tu semana para marcarle a algunas mujeres y orar juntas, o visitar a aquellas personas que están en alguna necesidad, o tal vez buscar reconciliarte con aquella persona que te ofendió y pues esta persona que seguramente con la que has estado siendo muy indiferente. Recuerda que si nos decimos hijas de Dios y ciudadanas de su reino, pues debemos andar como él anduvo, como Dios anduvo. Así que si se te ocurren más ideas prácticas para mostrar compasión y amor a otras personas, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Y esto es todo por hoy, espero que podamos seguir meditando en ello durante la semana. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con más mujeres para que puedan ser edificadas de la misma manera. Nos vemos la próxima semana, que Dios te bendiga.